Ante el incremento de la demanda de atención para personas con COVID-19, desde la semana pasada el Hospital General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Santo Domingo de Los Áchilas aplicó su plan de contingencia ampliando el número de camas para pacientes contagiados. Para tal efecto, se suspendió temporalmente el piso 3 de pediatría y se incrementó a 28 el número de camas de hospitalización COVID, área que actualmente registra una ocupación del 35%, mientras que el área de cuidados intensivos COVID está ocupada con sus seis camas. Efraín Ubilla, director médico de esta casa de salud, explicó que el 40% de estos pacientes no se han vacunado contra el virus causante de la pandemia. El otro porcentaje es que se han vacunado pero tienen una enfermedad sobreañadida, otra patología más, que no están tomando su medicación y ese es otro tipo de patología que nos ayuda a que el COVID se desarrolle y tenga un riesgo para hospitalizarse, pero la vacuna funciona. A causa de la ampliación de áreas para pacientes contagiados con coronavirus en este hospital, actualmente no existe un área de cuidados intensivos no COVID y se reducen las atenciones en pediatría así como las cirugías programadas. De igual manera, se establecerán protocolos para evitar las visitas a los pacientes contagiados con COVID-19, señaló Ubilla. Tenemos el personal ocupado en el área COVID. El área de emergencia tuvimos que ampliarla, teníamos dos camas para pacientes COVID y hemos tenido que ampliar las cinco camas para pacientes COVID que vienen por emergencia. Para compensar la atención en otras áreas, el hospital del IES prevé aumentar la cobertura de consulta externa desde enero del 2022. Mientras tanto, los pacientes de esta casa de salud consideran que es necesario extremar los cuidados, sobre todo en esta época de festividades, a fin de no lamentar contagios ni decesos en lo posterior. Y sí, hay personas que sí, a veces son un poquito irresponsables, todavía andan sin mascarilla, pero bueno, es algo que ellos solitos van a concientizarse, darse cuenta que el resto andamos, tenemos esa responsabilidad y ellos van a cambiar de parecer. Yo le perdí a mis seres, a mi esposo y a mi hija y eso fue demasiado. Y sé que estoy enfermo esta vez por ellos, porque no me quita la tristeza. Entre tanto, en el hospital Dr. Gustavo Domínguez, donde también se atiende a pacientes contagiados, se habilitaron 20 camas para quienes tienen COVID, de las cuales 10 están ocupadas. Durante la última semana se han registrado más de 200 casos positivos de coronavirus en la provincia, lo que mantiene preocupadas a las autoridades de salud.